El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Brinkin, se encuentra de visita oficial en África. En Kenia, el primero de los tres países que visitará durante su primer viaje oficial al continente africano, se ha reunido con el presidente del país, Uru Kanjata, y con un grupo de líderes civiles, antes los que expresó la importancia de la inclusión de las sociedades fracturadas políticamente. La visita se produce en medio de la situación de inestabilidad que atraviesan los países vecinos de Etiopía y Sudán. La visita de Brinkin también incluye a Nigeria y Senegal y se produce tras meses de intentos por parte de la administración Trump de mejorar las relaciones diplomáticas en el continente.